Taylor Swift está haciendo que los mundos converjan. Ya está generando mucha expectativa por asistir a los partidos de los Kansas City Chiefs, pero ahora consiguió que los fans de Marvel especulen sobre si será una mutante cinematográfica dentro de poco. La relación de Taylor Swift con la estrella del fútbol americano Travis Kelsey, que parece ser un romance, despertó el interés de los Swifties por este deporte. La estrella del pop lo animó en varios partidos de los Kansas City Chiefs, pero su última aparición con algunos pesos pesados de Marvel alimentó las especulaciones sobre un posible papel de superheroína para la cantante de Antihero. La artista asistió al partido de los Chiefs contra los Sheds el 1 de octubre en el MetLife Stadium, con el séquito que incluía a su mejor amiga Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds, Hugh Jackman y el director John Levy. Ryan y Hugh compartirán pantalla como Deadpool y Wolverine en la próxima Deadpool 3, dirigida por Levy. Podrían ser solo amigos pasando el rato, pero también existe la posibilidad de que Ryan haga algo de magia y consiga un papel para Taylor en la trilogía como la estrella del pop residente de los X-Men. Esa es la teoría que se baraja en cuentas como Mediaverse, Comics Unwrapped en X, antes conocido como Twitter. El sitio de la comunidad de fans publicó, Ok, ¿así que parece que Taylor Swift será Dazzler en Deadpool 3? De momento es solo un rumor, pero las piezas podrían estar encajando para que los fandoms de Taylor y Marvel se unan. Ryan ya demostró ser un experto en conseguir cameos de primera línea en sus películas de superhéroes. En Deadpool 2 aparecen Brad Pitt y Matt Damon, así que la presencia de Taylor Swift en Deadpool 3 no sería descabellada. Sobre todo teniendo en cuenta lo cercana que es a Blake Lively, Ryan ya respondió a preguntas sobre la participación de la cantante. Aunque negó los rumores de que aparezca en un cameo en Deadpool 3 a Entertainment Tonight en noviembre del 2022, añadió que sin duda apoyaría la idea. Como todos recordamos de la cobertura mediática previa a Spider-Man Sin Camino a Casa del 2021, solo porque un actor le diga a un reportero que algo no está sucediendo en una película del UCM no significa necesariamente que esa cosa no esté sucediendo. Y Taylor ni siquiera sería la primera gran estrella del pop en aparecer en este universo cinematográfico y televisivo. Para bien o para mal, su ex Harry Styles hizo un memorable cameo como el extravagante ser cósmico Eros alias Star Fox en Internals del 2021. Ryan nunca mencionó ningún personaje específico que la cantante pudiera interpretar, pero fue seleccionada por los fans como Dazzler alias Alison Blair desde su visita al set de X-Men Apocalipsis en el 2016. En los cómics, Dazzler suele estar afiliada a los X-Men y compagina su carrera como cantante con sus deberes como superheroína con el poder de convertir el sonido en explosiones de luz. Es el papel perfecto para Taylor, sobre todo con toda la expectativa que está surgiendo de Deadpool 3. Al parecer, Jennifer Garner volverá a interpretar a Electra en el film, y hay rumores de que Halle Berry y Patrick Stewart podrían retomar los papeles de Tormenta y el Profesor X. Y John Levy insinuó que los fans podrían disfrutar de algunos cameos sorpresa en declaraciones a Entertainment Weekly. Los rumores de actores, cantantes, estrellas del deporte que aparentemente aparecen en Deadpool 3 son fabulosos. Si todo lo que leyera fuera Internet, tendría el mejor reparto jamás reunido en la historia del cine. Así que simplemente diré que algunos de esos rumores son ciertos y otros no. Dado el éxito que se espera que tenga el estreno cinematográfico de Taylor Swift, The Era's Tour, sería una buena idea involucrarla desde el punto de vista financiero. Como Travis Kelsey y los Kansas City Chiefs están aprendiendo rápidamente, el toque de Taylor Swift es muy real.